A esta hora la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica ya eligió a su nuevo presidente. Así que en directo desde Santurce, Alberto Rullán nos informa de quién se trata. Buenas tardes Alberto. Buenas tardes Guillermo José. Y tal y como se esperaba, esta tarde se oficializó el nombramiento del director de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados como nuevo presidente de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica. Ahora la encomienda del ingeniero José Ortiz será bajar el costo de la factura de luz. La pregunta es cómo se va a hacer esto. Las respuestas están diversificadas. Entre ellas está bregar con lo que es el asunto del robo de luz, trabajar con las finanzas de la corporación pública. Y sí, el gas natural sigue siendo la alternativa de transición para la administración, tanto gubernamental como administrativa de la Autoridad de Energía Eléctrica, ya sea con el gasoducto o una modificación de este proyecto. Mientras tanto, los unionados de esta agencia o corporación pública, la UTIER, manifestaron que hay un serio conflicto de intereses con este nombramiento. Vamos a escuchar primero las declaraciones de José Ortiz y luego las del presidente de la UTIER. El rumbo es una factura mucho menor para ser más competitivo. Esta agencia tiene que comportarse como si estuviera en un mundo de competencia, no como un monopolio. Tenemos que atender el hurto definitivamente, demasiado dinero en la calle y vamos a modificar muchas de las prácticas. Vamos a mirar la forma en que se le adjudica la tarifa a los abonados, seguro que lo vamos a hacer también. La primera expresión de que él quiere llevarse nuestro sistema de riego, nuestros lagos, nuestro sistema hidroeléctrico, hay un grave conflicto de intereses. Ahora le toca al país juzgar su ejecutor y nosotros vamos a estar ahí junto al país. Y esta tarde también se oficializó o se convirtió en permanente la dirección ejecutiva de la Autoridad de Energía Eléctrica. En este caso, Otoniel Cruz se convirtió en director ejecutivo permanente de esta corporación. A las 11 más detalles en Santurcia. Alberto Rullán, Noticentro.